He estado esperando para verte corazón Pasó la vida, me estaba nombré contigo Encastrado toda la noche, arrepentido Repartiendo para verte, leo mi bíblia, antes de dormir Yo creo, mañana, cada tarde, en la biblioteca Intentando con la mi libertad, sin abogado Mándale mi troca al otro lado De la mercancilla de majo y la gente del pueblo Mi mira, conseguí lo, temprano Por la noche, en la bucarina, Manuela, me cototea Por estar enamorado, me aprendí Y los perros, rupieron, en medio del faje Y me hierro, divájé Y me subieron, mis derechos Antes te podría, te falo Dios, escúchame ¿Cómo es que un hombre tras las lejas Las veces en mis leyes Oh no, me libera Los compres de la vida Me han convertido En un tigre peligroso Perodeo en la luna Oyendo, detradores Agustando, imitando presas No me frecuente, paz Dios, escúchame ¿Cómo es que un hombre tras las lejas Se puede traer Se puede traer Para mí Cuando Se libera No me ha Mit our Yo, soy yo No me ha Me ¿Cómo es que un hombre trasjangla